Esta es una línea que ya existía, ahora se reactivó y va a haber un nuevo cupo para todas aquellas pymes, específicamente micro y pequeñas empresas que tengan un proyecto de inversión y que necesiten capital en formato de crédito para destinarlo ya sea a inversión, ya sea a bienes de capital o ya sea a remodelación, construcción de espacios, etc. Es una línea que tiene como piso 200.000 pesos y como techo 15 millones de pesos por empresa. Los requisitos para acceder son tener el certificado PYME vigente, ser como te comentaba una micro o pequeña empresa y tener como mínimo un año de facturación, es decir, un año de vida formal para poder acceder a estas líneas de crédito. Específicamente está pensado para la metalmecánica, para la agroindustria, para la industria en general, para textil y calzado y petróleo y algunas otras. Tiene una tasa muy interesante, muy conveniente del 18% anual y tiene un periodo de devolución de 7 años con 1 de gracia para empezar con la devolución. Están sacando ya hace unos cuantos programas atrás un cupo específico reservado para empresas lideradas por mujeres o propietarias de estas PYMES. Y el monto que se solicite está articulado directamente desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, a través del Fondo de Desarrollo Productivo, y tiene la particularidad de que esta línea no se articula a través de los bancos, sino directamente desde el Ministerio hacia las PYMES. Lo que explica la resolución es que el límite es la fecha de inscripción, que es el 30 de septiembre. Estos créditos recién se está, o está en línea, esta reactivación recién se está iniciando ahora, con lo cual tienen tiempo todas las empresas para informarse, para acercarse, para hacer las consultas que necesiten, que las pueden hacer a la Subsecretaría de Producción a través del área PYMES, o escribirnos un correo, lo que les quede más cómodo.